¿Qué es el Open Day? Estoy siendo agradecido de que tanto trabajo te has dado sus frutos y ahora lo que resta es aprovechar cada oportunidad, tú sabes, tratar de ahí de dar el 100% como lo hemos dado y esperar los resultados positivos. A sabiendas que jugar es un equipo que no se ve, que va a estar en competencia, sin embargo, es un conjunto igual que los demás y ustedes tienen que desempeñar un papel como profesionales que son, ¿qué tú piensas que debes hacer para mantenerte en esta alineación y que por ende ayudas a este conjunto? Bueno, fíjate, la gente sabe que esto no es una división fácil para nosotros, quizás ya mucha gente no ha descartado como equipo, nosotros sabemos el talento que tenemos. Y nada, yo simplemente tengo que salir ahí, disfrutar el juego del 100%, hacer las pequeñas cosas que medite el juego, tratar de hacer lo que la dirigente pida que haga, ¿me entiendes? Que eso es lo que va a mantener mi nombre en el line, ¿no? Y tratar de aprovechar cada oportunidad, tú sabes, lo importante aquí es que el equipo comience a ganar partidos, que las cosas salgan bien y así las cosas van a estar mejor. Hans, ¿qué debe hacer un pelotero como tú, que se esperaba que iba a desarrollar, que iba a avanzar, sin embargo, las cosas no le han salido bien, ¿qué tú piensas que debe hacer para ser un titular ya en la edad que tú tienes en estos momentos? No, fíjate, pienso que es la oportunidad, o sea, yo he mostrado buenos números en Liga Menores, producto de la oportunidad, bien se sabe, que nunca ha sido un backup en Liga Menores, porque es difícil cuando tú estás aquí, tú sabes que tú das dos y hoy, pero mañana igualito no vas a jugar, ¿me entiendes? La diferencia en Liga Menores que yo he tenido es que hoy me voy de 4-0, por mañana sé que estaré en el line, no, eso la mentalidad trabaja diferente, pero nada, tú sabes, ya eso quedó atrás, pero en el pasado creo que este es un nuevo momento importante de mi carrera, pienso que este equipo que está en reconstrucción, y además del talento joven que tenemos, pienso que aquí será de mucho provecho, siempre y cuando se me dé la oportunidad, pienso que debo hacer mi trabajo para así mantener mi nombre en el line, no, y pienso que ahí la carrera va a coger un nuevo auge. Cuando terminamos jugando tú con los gigantes de Cibao, eres uno de los jugadores titulares, eres uno de los mejores bateadores de la Liga Dominicana, ¿tú piensas que todavía esa imagen que tú haces en República Dominicana, esa ofensiva que tú tienes en otro país, es que te da la oportunidad de estar de regreso a la MLB? Bueno, pienso que sí, pero es una combinación de todo, pienso que el trabajo fuerte aquí en los Estados Unidos, tú sabes, respeto al juego, respeto a mis compañeros y los coches, pienso que esa ha sido una clave, pero también obviamente la Liga Dominicana por el calibre, tú sabes, una Liga bien fuerte, creo que el que logra rendir allá, eso le suma un plus a la carrera para también abrir los ojos de los equipos aquí en los Estados Unidos, y gracias a Dios me he mantenido trabajando, dando lo mejor de mí, eso le ha gustado a los equipos y me ha mantenido la puerta abierta. ¿Cómo te la van genial estos tres encuentros aquí en Yankee Stadium? A sabiendo que la fanaticada que tú tienes aquí es increíble, para, por lo menos de otra manera, esos tiquecitos que yo quiero hoy hoy, que yo voy a llevar y mañana, háblame de eso. No, no tratamos de combinarlo ahí, son mucha gente, pero tratamos, tú sabes, de traer uno hoy, el otro el próximo juego, y así sucesivamente, sabiendo que la familia tiene que estar por encima de todo, ¿me entiendes? Ya que hacen el esfuerzo de venir de Dominicana para verlo, obviamente se les da la prioridad a la gente que son de aquí, como estaremos viniendo constantemente, saben que tienen que aguantarse un poquito, pero tratamos de lidiar con eso, tú sabes que hay mucha gente buena que en el proceso siempre estuvieron ahí, ahora que uno está aquí no se le puede dar la espalda, y nada, tratamos de manejar esa partecita ahí. Gracias Hans, gracias a ti. ¿Qué tal mi gente? Hans Araberto de los señores de Baltimore, siempre invitaste a que te suscribas a baseballenaccion.com